El general Lee Era su superior directo, ¿no? Exactamente El general Lee es una figura trágica en toda esta estragicomedia Porque el general Lee es uno de los mentores del golpe Era un antimarxista visceral Y termina echado del sistema de gobierno Después termina baleado No sabemos todavía por quién, porque eso no se ha ilucidado Y termina prácticamente invadido El general Lee, como persona dentro de la institución Era un buen profesional, indudablemente Pero era hombre de... Yo lo califico como un hombre de los rincones En actividades sociales es el individuo que está siempre en un rincón En la sombra Exactamente en la sombra Era habitual en general Lee esa actitud Y tal vez eso es lo que lo lleva a sumarse después a esta... Concientización extranjera para el golpe